Bueno, entonces la ecuación de Klein-Gordon nosotros habíamos visto que era como un Laplaciano un Laplaciano menos 1 sobre C al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo este de acá que yo tengo es el de Alambertiano, ¿cierto? Entonces, y nosotros vimos el de Alambertiano en términos del cuatrivector o de la derivada covariante actuando por ejemplo sobre un campo phi de RT esto menos m al cuadrado por phi de RT igual a cero en términos del cuatrivector habíamos visto que esto era algo así como D sub mu D super mu, ¿cierto? más m al cuadrado actuando sobre phi de x mu, t igual a cero esta es la ecuación de Klein-Gordon ¿cierto? muy bien la diferencia con la ecuación de onda a la que nosotros por ejemplo vamos a llegar utilizando el método del Hamiltoniano esa diferencia con la ecuación de onda radica esencialmente en este término de acá m al cuadrado que nosotros vamos a llamar la masa del campo entonces m la vamos a llamar la masa del campo y para que ustedes se acostumbren de alguna forma al lenguaje de la alta energía esta masa de campo va a tener unidades de frecuencia vamos a ver eso si naturalmente la ecuación de Klein-Gordon tiene una misma solución que la ecuación de onda del cuatrivector como lo demostramos en clase entonces la solución a esta ecuación sería una solución instantónica y de la solución instantónica vamos a derivar esta condición ¿por qué es importante el modelo de cuantización acá? para nosotros poder interpretar qué es lo que significa el término masa ¿listo? ¿a qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando de una masa de un campo? este término de acá ¿listo? bueno entonces nosotros este modelo de campo lo podemos derivar cuantizando el siguiente perdón obteniendo una representación de campo para el siguiente modelo tenemos unos osciladores que están acoplados aquí tenemos unas masas que están acopladas mediante unos resortes de constante K' entonces estas constantes de acá son unas constantes K' una de las cosas que dice el contenido programático con la que yo estoy muy de acuerdo es que uno debe de identificar que un modelo de un sólido un modelo de un sólido se puede entender como un conjunto de átomos que están mutuamente acoplados mediante resortes ¿cierto? después vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos calcular algunas cositas con ese modelo por ejemplo el calor específico de un sólido que es muy bien conocido en la aproximación clásica como la ley de Duron-Pettit y en la cuántica como la ley de Einstein o de Debye ¿cierto? la Debye es digamos que un poquito complicada a esta altura pues de quinto demestre ¿cierto? entonces pero la de Einstein sí la podemos ver entonces adicionalmente entonces nosotros vamos a etiquetar las masas de cada uno de estos átomos por ejemplo como Mio son masas Mio y acá tenemos N átomos ¿cierto? por ejemplo podemos etiquetar esta como vimos esta sería este sería el desplazamiento digamos Q sub 2 de T este sería el desplazamiento Q sub 3 de T entonces tenemos puntos suspensivos entonces por acá por ejemplo usted podría hacer un desplazamiento Q sub J de T este Q sub J más 1 de T ¿cierto? y así pudimos etiquetar cada uno de los desplazamientos ahora una cosa que falta acá en este modelo bueno realmente estas etiquetas no me sirven ahí todavía ahorita volvemos a etiquetar este problema en este modelo hay este modelo tiene un acople adicional no entre átomos sino que tiene un acople con un sistema de referencia y a eso es a lo que yo me voy a referir como la masa la masa del campo va a estar relacionado con el acople de los átomos con un sistema de referencia que se encuentra a velocidad cero listo este es un sistema de referencia para este sistema nosotros tenemos que Q punto es igual a cero y vamos a escoger como la posición importante la posición relativa vamos a escoger la posición de este sistema como Q igual a cero esto va a ser un sistema con respecto al cual yo voy a estar midiendo mi desplazamiento ¿cierto? bueno muy bien entonces este es un punto fijo por lo tanto yo puedo determinar lo siguiente yo voy a escoger las o yo voy a etiquetar las posiciones ahora si acá por ejemplo esta va a ser como Q sub 2 esta puede ser Q sub 1 Q sub 3 ¿cierto? esta puede ser por ejemplo Q sub j esta puede ser por ejemplo Q sub j más 1 por acá atrás había una Q sub j menos 1 ¿cierto? etcétera bueno muy bien esas constantes de acople que nosotros tenemos en este caso entonces van a ser simplemente K y así entonces nosotros podemos escribir el lagrangiano la siguiente forma el lagrangiano va a ser igual a un medio de la suma desde igual a 1 bueno hagamos una cosa escribamos primero esto así vamos a tener una energía cinética que va a depender de unas coordenadas generales Q sub j punto menos una energía potencial que va a depender de Q sub j más 1 de Q sub j y de Q sub j menos 1 ¿cierto? muy bien esto como queda queda un medio suma desde j igual a 1 hasta n hasta n de mu por Q sub j punto al cuadrado menos un medio de m omega al cuadrado por la suma desde j igual a 1 hasta n de Q sub j esto sería si comienzo en 1 esto sería Q sub j más 1 ¿cierto? menos Q sub j al cuadrado aplicamos las condiciones de frontera de von Karman entonces esto me quedaría acá como menos bueno acá coloquemos las constantes del resorte no utilicemos esto así menos un medio ¿cierto? de k' por esto y acá menos un medio de k por la suma desde j igual a 1 hasta n de Q sub j al cuadrado ¿cierto? bueno entonces esto sería el lagrangiano ahora vamos a aplicar el formalismo de doler lagrange para el sistema de partículas formalismo de euler lagrange para un sistema de partículas bueno muy bien entonces tenemos la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub j menos la derivada con respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano con respecto a Q sub j punto igual a 0 pero muy bien entonces recuerden que nosotros expandimos esto acá bueno podemos utilizar acá una letra diferente para uno no irse a confundir utilicemos la letra k ¿cierto? que va a ser para un j particular ¿para cuándo j es igual a k? ¿si o no? bueno muy bien si nosotros sacamos la derivada con respecto a k pues acá digamos que en este término vamos a tener dos contribuciones en ese término vamos a tener una contribución de Q sub k más uno menos Q sub k al cuadrado y vamos a tener una contribución del término Q sub k menos Q sub k menos uno al cuadrado ¿si o no? y la contribución de Q sub tal cuadrado bueno muy bien entonces vamos a ver esta multiplica k prima entonces vamos a ver de acá ¿qué podemos bajar nosotros? del primer término derivada de Lagrangiano con respecto a Q sub k entonces me va a salir del primer término me va a salir un signo menos ¿cierto? a ver un segundo entonces por la derivada interna me queda menos por menos bueno entonces acá sería k prima a ver también hay que ver con el signo esto es k prima baja el 2 entonces esto sería menos q menos k prima por q sub k ¿cierto? del primer término del segundo término me va a quedar también menos k prima por q sub k ¿si o no? muy bien y del último término entonces me va a quedar menos k por q sub k ¿cierto? entonces y esto naturalmente no me faltaron los paréntesis nos quedaría k menos k prima que multiplica a q sub k más 1 menos q sub k este sería el primero ¿cierto? y el segundo sería menos k prima que multiplica a menos por menos probabilidad interna más este si es menos probabilidad interna es 1 entonces esto sería q sub k menos q sub k menos 1 ¿cierto? y de este término de acá entonces simplemente me queda menos k por q sub k ¿cierto? listo muy bien ahora miremos la derivada de Lagrangiano con respecto a q sub k punto ¿cierto? y así la derivada con respecto al tiempo de esto de acá derivada total de Lagrangiano con respecto a q sub k punto esto queda como mu por q sub k dos puntos ¿cierto? bueno muy bien nosotros aplicamos las ecuaciones de Oller-Lagrangiano entonces básicamente vamos a obtener la siguiente expresión tenemos menos comencemos con este de acá entonces menos k por q sub k ¿cierto? k' por menos k y menos k' por menos q sub k perdón y menos k' por q sub k esto me da menos 2 k por q sub k acá nos queda más k' por q sub k más 1 más k' por q sub k menos 1 ¿cierto? y acá menos mu por q sub k dos puntos igual a 0 ¿cierto? listo muy bien entonces me queda mu por q sub k dos puntos igual a menos k por q sub k más k' que multiplica a q sub k más 1 menos dos q sub k más q sub k menos 1 listo bueno muy bien nosotros de alguna forma si nosotros pensamos en una aproximación para la segunda derivada nosotros podemos ver que acá de alguna forma vamos a llegar a algo parecido a una ecuación de onda lo que pasa es que tenemos este término de acá que viene ¿de dónde viene este término? viene de la referencia entre cada masa y el punto fijo q igual a 0 ¿cierto? que esas la masa está comprada con la referencia a través de la constante k por lo tanto en últimas este término de acá va a ser el término de referencia ¿cierto? vamos a ver en últimas que ese término se convierte en la masa del campo y este término de acá ustedes podrán ver que esto es aproximadamente no todavía no ahorita bueno muy bien vamos a traer el límite continuo todavía no tomamos el límite continuo primero límite continuo como lo hicimos al principio de la unidad donde obtuvimos la ecuación de campo a partir de suponer que el número de osciladores era muy grande entonces límite cuando n tiende a infinito ¿cierto? esto implica que la separación entre los osciladores tiende a 0 de por ejemplo un q sub j de t esto tiende a un q de x coma t ¿cierto? entonces ya se vuelve un campo se vuelve un desplazamiento continuo a lo largo de la cadena de osciladores lo mismo podríamos decir que el límite disculpen cuando n tiende a infinito delta x tiende a 0 de q sub j más o menos 1 de t esto tiende a q de x más o menos delta x coma t entonces podemos reemplazar esto acá y nos va a quedar de la siguiente manera les decimos en el límite continuo entonces mu por q dos puntos de x coma t es igual a menos k por q de x coma t más k que multiplica a q de x más delta x coma t menos dos por q de x coma t más q de x menos delta x coma t y este término que acabo de escribir acá este término aproximadamente es la segunda derivada este sí es aproximadamente la segunda derivada de q de x coma t con respecto a x y de acá ustedes van a poder ver que nosotros vamos a obtener algo así como la cosa de Klein-Gordon ¿cierto? si dividimos por mu dividimos por mu nosotros tenemos que la segunda derivada de q de x t con respecto al tiempo va a ser igual a menos m al cuadrado por q de x t más k prima sobre m ¿cierto? por la segunda derivada de q de x t con respecto al desplazamiento ¿cierto? bueno muy bien pero todavía no nos adelantemos a lo acontecimiento debemos esto así como está simplemente es para nosotros ver que esto ya tiene la estructura ¿listo? bueno porque acá vamos a introducir algunas cositas que nos van a permitir hallar una teoría cuántica de campo y después vamos a referir a qué es la teoría cuántica de campo ¿cierto? entonces en este caso introducimos vamos a decir que mu bueno pues igual mu va a ser igual a a por delta x ¿cierto? y k vamos a decir que k es igual a m al cuadrado por la constante a por delta x ¿listo? y también vamos a decir que espero yo pienso a ver qué puedo decir acá o sea k' la podemos especificar una velocidad sobre delta x es una cosa chico a por delta x sería una masa eso significa que a por velocidad al cuadrado hagamos k' a por una velocidad al cuadrado sobre delta x ¿listo? bueno muy bien entonces nosotros dividimos esta ecuación de acá por mu muy bien entonces nos va a quedar k sobre mu acá y acá nos va a quedar esto sobre mu pero nosotros sabemos que mu es delta x o sea que k queda como m al cuadrado a por delta x sobre a delta x entonces k sobre mu perdón básicamente simplemente m al cuadrado que es el término de masa y entonces voy a dar k' tienes k' sobre mu k' sobre mu entonces vendría a ser digamos esto acá sobre mu a sea al cuadrado sobre mu que es a delta x esto queda delta x al cuadrado o sea sea al cuadrado delta x al cuadrado bueno fantástico entonces primero de todo si nosotros observamos la ecuación de movimiento entonces nos queda q de x coma t igual a menos k sobre mu q de x t más k' sobre mu por la segunda derivada de x t fantástico y entonces reemplazamos cada cosita esto es semi al cuadrado y esto acá va a ser si al cuadrado sobre delta x al cuadrado cierto bueno muy bien entonces ahora acá me faltó en esta aproximación acá me faltaba a dividir por delta x entonces acá multiplicar por delta x al cuadrado cierto ya les explico hagamos esto acá chicos vamos a expandir en taylor lo siguiente hagamos una expansión en taylor expansión en taylor f por ejemplo de x más delta x cierto esto es aproximadamente igual a f de x menos o más más bien la derivada de f de x con respecto a x por delta x más un medio por la segunda derivada de f de x con respecto a x por delta x al cuadrado cierto bueno muy bien y vamos a expandir en taylor f de x menos delta x aproximadamente igual a f de x cierto entonces menos f de x de x delta x más un medio de la segunda derivada de f de x con respecto a x por delta x cuadrado sumo estos dos chismes de acá entonces como me va a quedar me queda esto es f de x más delta x más f de x menos delta x aproximadamente igual a 2 f de x más la segunda derivada de f de x con respecto a x delta x al cuadrado cierto y puedo despejar entonces me queda que la segunda derivada de f de x con respecto a x al cuadrado es aproximadamente igual a f de x más delta x menos 2 f de x más f de x menos delta x cierto y queda por delta x cuadrado o sea que realmente esta aproximación que yo hice acá y digamos me faltó ese factor faltó delta x al cuadrado acá cierto entonces esto acá tendría que multiplicarse por delta x al cuadrado y así pues la aproximación para la segunda derivada de la segunda derivada y bueno que en física computacional ustedes verán todos estos esquemas esto es f de x más delta x menos 2 f de x más f de x menos delta x esta es la forma de calcular la segunda derivada en un computador por ejemplo cierto esto se llama el método la diferencia finita y esto es una diferencia homogénea cierto sobre delta x al cuadrado bueno muy bien voy a ver si les voy a solucionar esto en un computador las ecuaciones de onda ah nos falta una práctica computacional o sea la dejemos el lunes un momentico la de los péndulos entonces acá se cancelaría este delta x al cuadrado con este de acá cierto entonces esto como nos queda nos queda q a ver las as se me cancelaron no tengo ninguna por ahí o sea que esto queda q dos puntos de x t igual a menos m al cuadrado por q de x t más c al cuadrado por la segunda derivada de q de x t con respecto al desplazamiento y digamos que a ver yo puedo hallar yo puedo expresar esto de esta forma esto es uno sobre c al cuadrado por la segunda derivada de q de x t con respecto a t menos la segunda derivada de q de x t con respecto a x acá ya tengo el d'alambertiano en forma covariante entonces más m al cuadrado por q de x t igual a c cierto y esto no es otra cosa que d sub mu d super mu más m al cuadrado actuando sobre q de x t y esto es igual a la ecuación de Klein Gordon igual a cero donde hice simplemente que x 4 por ejemplo en el 4 vector era c por t bueno muy bien ahora entonces esta es la teoría de campo de Klein Gordon y yo la puedo obtener a partir de este modelo de osciladores listo ahora la pregunta es como se cuantiza una vaina de estas cierto entonces esta es la teoría esta es la teoría clásica de campo cuando yo cuantizo bueno yo no cuantice yo aquí no tuve una teoría clásica de campo sino una yo después de obtener las ecuaciones de movimiento para un sistema de partículas tomé límite continuo y a partir del límite continuo entonces allí una ecuación de movimiento para una teoría clásica de campo pero realmente yo no escribí la teoría clásica de campo voy a tener que escribir la densidad lagrangiana como lo hice al principio de la unidad pero bueno dejemos por el momento así porque eso ya lo hemos hecho entonces lo pueden repetir hagamos una cosa ahora vamos a cuantizar la teoría clásica de campo entonces cuantización de la teoría clásica de campo y Gracias. Listo. Entonces nosotros ya teníamos una teoría clásica de campo que habíamos escrito ahorita. Vamos a escribirla de nuevo. Lagrangiano es igual al límite cuando el número de osciladores tiende a infinito y cuando la separación entre los mismos tiende a cero de la suma desde j igual a 1 hasta el número de osciladores de un medio de mu por q sub k punto al cuadrado menos un medio de k por q sub k al cuadrado menos un medio de k prima que multiplica q sub k más 1 menos q sub k todo al cuadrado. Entonces cambiamos el índice porque aquí no puse j sino k entonces desde k igual a 1. Bueno, vamos a hacer una cosa acá. Vamos a utilizar las definiciones con las que habíamos partido inicialmente. Vamos a utilizar mu igual a por delta x. Voy a mostrar. Vemos esto porque es importante. Vamos a tener una teoría clásica de campo. Es una densidad lagrangiana que es lo que no tuvimos al principio. Para el campo de Klein-Gordon y vamos a ver que esto es la misma densidad con la que nosotros obtuvimos el campo de Klein-Gordon previamente. Digamos que un poquito más desde la parte empírica, por cierto. Entonces esto. Acá queda igual a un medio. Coloquemos los límites primero que todo. Listo. Esto sería la suma desde k igual a 1 hasta n, cierto. De un medio de a por delta x, cierto. Por k puntual cuadrado. ¿A quién es k? k es m cuadrado a por delta x, cierto. O sea, que sería menos un medio a, bueno, coloquemos primero m cuadrado. a por delta x por q sub k al cuadrado, menos un medio. ¿Quién es k prima? Entonces era a, c al cuadrado delta x, que multiplica q sub k más 1, menos q sub k todo al cuadrado. De lujo. Vamos a sacar factor común delta x acá. Es como nos queda esto. Es como era límite. Cuando n tiende a infinito, delta x tiende a cero. De la suma desde k igual a 1 hasta m. De acá entonces tengo delta x, factor d. Entonces me va a quedar un medio de a por q sub k punto al cuadrado, menos un medio de a m al cuadrado por q sub k. ¿Cierto? Bueno, escribamoslo así para una cosa que voy a hacer ahorita. Escribamos esto mejor. m al cuadrado a por q sub k al cuadrado, menos un medio de c al cuadrado, que multiplica a. Yo pienso una cosa. La raíz, hago una raíz acá. Puedo escribir esto así como factor. Si un delta x, acá tendría que dividir por delta x al cuadrado, si multiplico acá por un delta x, ¿sí o no? Entonces esto quedaría como la raíz de a, por q sub k más 1, menos la raíz de a, por q sub k, sobre delta x al cuadrado. Listo. Muy bien. Si yo aplico este límite que yo tengo acá, por lo tanto delta x tiende a cero, esto es como si fuera una derivada. Entonces esto es al cuadrado acá, perdón. Y este me queda delta x sin cuadrado. Sería un cuadrado ahí. Y cuando yo aplico el límite, pues esto me va a quedar como una integral, sobre dx, ¿cierto? De un medio, de a, por q punto de x t, al cuadrado, ¿cierto? Menos un medio de m al cuadrado, por a, de, voy a escribir esto así, chicos. Póndame cuidado. Más bien escribémoslo así. Esto queda como un medio de, la raíz de a, por q punto de x t, al cuadrado. Listo. Menos un medio de, m al cuadrado, por la raíz de a, por q de x t, al cuadrado. Menos un medio, de c al cuadrado, por la derivada segunda, ¿cierto? La derivada segunda, no. La derivada, de la raíz de a, q de x t, con respecto a x todo al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, yo voy a decir, voy a introducir ahora, una definición de campo, en este caso, que tiene que ver con esta, de acá. ¿Cierto? Entonces, este punto de acá, por ejemplo, esta x punto, lo puedo sacar para afuera, lo puedo colocar acá. Esto lo puedo colocar, con un prima al cuadrado, no un prima, no un punto, pues. ¿Cierto? O sea, la derivada temporal, de todo eso. Y puedo definir, la raíz de a, por q de x t, como un campo fi, de x t, que entonces, va a ser independiente, de esa amplitud a. Por lo tanto, ¿Cómo me queda esto? Esto me queda, como la integral, sobre dx, de, un medio, ¿Sí o no? De, fi punto al cuadrado, de x t, menos un medio, de m al cuadrado, por fi de x t, menos, un medio, de c al cuadrado, por la derivada, de fi de x t, con respecto a x al cuadrado. Esta ya es una teoría, de campo clásica, ¿Cierto? Pues acá tengo, Clásico, Free Field Theory. Es una teoría clásica, de campo libre, porque no hay campos, interactuando, como ustedes pueden ver, nosotros vamos a obtener, una ecuación, diferencial, parcial, si utilizamos acá, las ecuaciones de Euler, Lagrang, sobre esta densidad, lagrangiana, que acabamos de derivar acá, la densidad lagrangiana, acá entonces, quedaría como función, de fi, y de sus derivadas, covariantes, ¿Cierto? Y sería, un medio, de fi punto, al cuadrado, menos un medio, de la masa al cuadrado, que es el término, de la masa del campo. Por fi, menos, un medio, de si al cuadrado, ¿Cierto? De, de sub x, de fi, al cuadrado, que estas son las teorías, nosotros hemos venido trabajando, y si aplicamos, la teoría de campo, de Euler Lagrang, Juan David, una pregunta, ¿Hay en un medio, de m al cuadrado, fi, fi no es al cuadrado, también, o estoy confundido? No, no, no está confundido, yo me equivoqué. Ah, ok, gracias. Muy amable, y acá también me he equivocado. Culparía haber, no haber dormido, haberme equivocado, pero no es cierto, soy despistado, qué pena. Entonces, acá tenemos que, básicamente, la derivada, de la densidad Lagrangiana, con respecto al campo fi, que es un campo real, en este caso, menos, la derivada covariante, de la derivada parcial, de la densidad Lagrangiana, con respecto a las derivadas covariantes, igual a cero, esto da como resultado, el Dallambertiano covariante, más m al cuadrado, actuando sobre fi, igual a cero, y entonces, esta es la ecuación de Klein-Gordon, que obtenemos, para campos, es un campo, a partir de esta densidad Lagrangiana. ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que uno hace, para cuantizar el campo? esto es una teoría clásica, hasta acá. ¿Qué hace uno, para cuantizar el campo? Lo que yo les expliqué, el otro día, pensando en el bracket de Poisson, que es lo que nosotros vimos, en la asesoría, cuando estamos hablando, de los Hamiltonianos, el bracket de Poisson, entonces nos dice a nosotros, que yo tengo un observable, que depende, de Q y de P, que son las variables, del espacio fase, en la dinámica Hamiltoniana, y de Q y de P, otro observable. Entonces, desde alfa, igual a 1 hasta 3N, N partículas, 3 grados de libertad, por partícula, es la derivada de A, con respecto a Q alfa, por la derivada de B, con respecto a P alfa, menos la derivada de A, con respecto a P alfa, por la derivada de B, con respecto a Q alfa. ¿Cierto? Ahora, si yo por ejemplo, decidiera preguntarme, ¿Qué es lo que, cuál es el bracket de Poisson, entre la posición, Q sub i, y el momento en P sub j, nosotros hicimos esto el viernes, pero pues, volvámoslo a hacer, esta es la suma, desde alfa, igual a 1 hasta 3N, de la derivada de Q sub i, con respecto a Q sub alfa, por la derivada de P sub j, con respecto a Q sub alfa, P sub alfa, ¿Cierto? menos la derivada de Q sub i, con respecto a P sub alfa, por la derivada de P sub j, con respecto a Q sub alfa, naturalmente, Q es independiente de P, y P es independiente de Q, esto vale cero, y acá, esto me va a quedar, como para que esta derivada, no sea cero, y tiene que ser igual a alfa, ¿Cierto? Y esta, acá, J tiene que ser igual a alfa, ¿Cierto? Entonces, esto es la suma, desde alfa igual a 1, hasta 3N, ¿Sí o no? De delta i alfa, por, delta j alfa, entonces, J, para que esto sea diferente de cero, tiene que ser para un J igual a alfa, y para un i igual a alfa, por lo tanto, esto implica que, y tiene que ser igual a J, o sea, que esto da un delta i, ¿Cierto? Acá tenemos esta relación canónica, entre la posición y el momento. Esto es clásicamente, con el bracket de Poisson, cuánticamente, entonces, esto implica una relación de conmutación, es decir, el momentum y la posición no conmutación, es un álgebra no conmutativo, entre el momentum y la posición, y de acá es de donde surge la relación de insertión, pre-Heysen, ¿Cierto? Entonces, es reemplazo, reemplazo, el bracket de Poisson, lo reemplazo por 1 sobre i h barra, por el conmutador, la posición, la reemplazo por un operador, va a llamar x y gorro, que es un operador de posición, es decir, que me dice, mi partícula, alrededor de qué posición se encuentra, y el momento lo intercambio por un operador, entonces esto será igual a i h barra, esto no se puede hacer siempre, pero se puede hacer unos casos sencillos, de la mecánica cuántica, donde básicamente nosotros nos estamos enfrentando, a potenciales que cumplen con el teorema de Ehrer, etcétera, etcétera, es decir, desde acá, nosotros introducimos esta relación canónica, de cuantización para el momentum y la posición, perdón, si bien es que yo me he elevado, entonces delta i j, aquí esto es i h barra por un delta i j, o sea que cuando las componentes del vector posición, perdón, del operador posición y del operador momentum, no son las mismas, entonces ese conmutador da cero, ahí sí conmutan, o sea que por ejemplo, x conmuta con p sub y, z conmuta con p sub x, por ejemplo, cierto, pero x no conmuta con p sub x, y no conmuta con p sub y, o sea, estas componentes i j también tienen que ser la misma, es una relación canónica de cuantización, bueno, vamos a ver ahora, entonces la relación canónica de cuantización para un campo, ya sabemos que esto está relacionado, de q con p, entonces, y en el lagranquiano debería estar relacionado entre q y q punto, sí o no, muy bien, entonces, relación canónica de cuantización para los campos, listo, y acá, nosotros podríamos decir que la relación canónica de cuantización, entre q sub j, en un tiempo t, para un sistema de partículas, y q sub, bueno, coloquemos acá la letra i, y acá la letra j, cierto, entonces esto es q sub i de t, y q sub j punto de t, este conmutador, sería igual a ih barra, cierto, esto es ih barra sobre mi, porque la relación canónica, es con el momento, pero q punto por mi es momento, cierto, y el conmutador tiene la propiedad, que toda constante de acá, sale del conmutador, cierto, esto saldría acá, y después dividido por mi, y me queda así, esto por el delta ij, ahora, si yo tomo el límite continuo, básicamente, que esta relación acá, se me convierte en lo siguiente, en el límite continuo, entonces tengo que, q de x coma t, conmutador con q, punto de x coma t, va a ser igual a ih barra sobre mi, más sin embargo, ahora mi todo va a hallar, una representación continua, para ese delta, será la integral, entre menos delta x medios, y delta x medios, de un delta, cierto, de, sería acá hay un x, esto tiene que ser un x prima acá, porque estoy hablando, en diferentes posiciones, antes era ij, ahora x y x prima, muy bien, y a ver, y esto sería entonces, una variable por ahí cualquiera, por un módulo de z, más x, menos x prima, diferencial de z, y voy a utilizar el teorema, del valor medio, para valores a integral, esto queda como ih barra, sobre mu, que multiplica a, delta x, medios menos, menos delta x medios, por esto, evaluado, en un punto, que está entre, menos delta x medios, y delta x medios, que puede por ejemplo, z igual a cero, cierto, sería delta x, menos x prima, bueno, esto quedó fantástico, esto quedó fantástico acá, ¿sí o no? esto es delta x, entonces así, yo puedo establecer, para los campos q, y q punto, en x, y en x prima, la relación de cuantización, que esto es ih barra, sobre mu, por delta, de x, menos x prima, entonces, esta es una relación, de cuantización, canónica, ahora, lo que voy a hacer, es que voy a normalizar esto, listo, ¿cómo hago esto? Relación canónica, de cuantización, bueno, bien, entonces, acá, tenemos, que nosotros habíamos dicho, inicialmente, a ver, mu, ¿qué me falta acá? acá me falta algo, ah, pues claro, el delta x, yo sí decido, delta x, ¿quién es mu? mu, mu habíamos definido, originalmente, cuando definimos, esas constantes, por acá, habíamos definido, mu, como a por delta x, ¿cierto? entonces, vamos a reemplazar, esa definición, de mu, por acá, vamos, y obtenemos, y obtenemos, entonces, que el conmutador, entre el campo, q de x, t, q punto de x prima, coma t, entonces, queda como, y h barra, delta x, sobre a, delta x, por delta de x, menos x, ¿cierto? Listo, muy bien, bueno, listo, entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda como, y h barra, sobre a, por delta x, menos x prima, vamos a expandir, ese conmutador, expandimos, el conmutador, chicos, si tienen preguntas, por favor, me interrumpen, sin ningún problema, yo no les pregunto, porque ustedes, casi nunca tienen preguntas, pero si tienen alguna pregunta, por favor, ¿cómo se expande esto? Esto queda como, q de x, t, por q punto, de x prima, coma t, menos, ¿cierto? q punto, de x prima, coma t, q de x, t, que en el caso tal, en el que esto sea cero, pues ustedes pueden ver, que a por b, es igual a b por a, ¿cierto? 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 Y esto, sencillamente, es igual a quien? a, y h barra, sobre a, por delta de x, menos x prima, voy a escribir esto, de esta forma, eso significa, que a, por q de x, t, por q prima, de, q punto, perdón, de x prima, coma t, menos a por q punto, de x prima, coma t, por q de x, coma t, es igual a y h barra, por delta x, menos x prima, ¿cierto? bueno, muy bien, a ver, entonces, otra forma, de escribir esto, es esta, esto, es la raíz de a, q de x, t, ¿cierto? por la raíz de a, por q punto, de x prima, coma t, menos la raíz de a, por q punto, de x prima, coma t, por la raíz de a, de q de x t, igual a y h barra, por delta de x, menos x prima, pero así como lo hice acá, ahorita, en la teoría clásica de campo, que dijimos, que raíz de a por q era fi, después podemos hacer esto acá también, pues este término de acá, no es otra cosa, que fi de x t, este de acá sería, fi punto, de x prima, coma t, este de acá, fi punto, de x prima, coma t, y este de fi de x t, por lo tanto, así obtenemos, la relación, canónica de cuantización, para el campo, fi de x t, estas relaciones de cuantización, chicos, para que ustedes más o menos, lo tengan presente, para su curso de cuántica, esto se llama, primera cuantización, listo, esto es la primera cuantización, o por lo menos, ese es el nombre que le dan, nunca he podido entender por qué, pero bueno, entonces, pero igual ese es el nombre que se le da, y, y entre la relación canónica, de cuantización, para ese campo ahí, que haría independiente, de la amplitud a, y sería, fi de x t, coma, fi punto, de x t, de x prima, coma t, o sea, el conmutador, entre el campo, y su derivada, en un, evaluados en diferentes posiciones, es igual a, y h barra, por un delta, de x, menos x prima, ahora, si yo quiero generalizar, a tres dimensiones, generalizando, espaciales, generalizando, generalizando, a tres dimensiones, espaciales, a tres dimensiones, a tres dimensiones espaciales, básicamente, entonces, o sea, que esto sería un campo en tres, más una dimensión, cierto, tenemos que, fi de r, coma t, conmutador, con fi, punto, de r, prima, coma t, es igual a, i h barra, por delta 3, de r, menos r, prima, cierto, esto es si, la teoría de campo, fuera en tres, más una dimensión, listo, bueno, muy bien, hay unos campos clásicos, que yo estoy seguro, que ustedes, por lo menos, si han pasado, dos semestres, estudiándolos, alguien sabe a cuáles me refiero, por lo menos, dos de ellos, cierto, un ejemplo acá, que chicos, que los campos clásicos, ustedes se han pasado, por lo menos, dos semestres, estudiando, puede que no, con tanta formalidad, pero, pero lo han estudiado, a ver, el electromagnético, y el gravitatorio, no, el electromagnético, no es un campo, el electromagnético, son dos campos, si o no, Jonathan, ah, si señor, es muy bien, cuando yo cuantizo, el campo, o lo que se llama, la teoría de campo, electromagnética, básicamente, sucede, que también, el conmutador, entre el campo eléctrico, y el campo magnético, evaluados, o la inducción magnética, perdón, evaluados, en diferentes posiciones, esto es proporcional, a un delta 3, de R, menos R, esto se puede cuantizar, muy fácil, pónganme cuidado, les explico esto, esto se puede cuantizar, muy fácil, sabiendo que hemos cuantizado, una cadena de osciladores, súper fácil, chicos, recontrafácil, pónganle cuidado, la energía de un oscilador, lo que llamamos, el hamiltoniano, del oscilador armónico, el hamiltoniano, el oscilador armónico, que sería la energía total, como vimos en la asesoría, la energía total, de un oscilador armónico, que viene da, por la función, de hamilton, evaluada en Q y en P, sería la energía cinética, del oscilador, o sea, P al cuadrado, sobre 2m, cierto, más un medio, de la masa, por la frecuencia, al cuadrado, por Q al cuadrado, cierto, esto puede ser, en 3, 1, 2 dimensiones, siempre y cuando, la frecuencia, en cada dimensión, sea igual, muy bien, cuánti y, ah bueno, y clásicamente, entonces, el hamiltoniano, del campo electromagnético, o sea, energía, potencial, más energía cinética, que eso fue lo que llegamos, pero energía cinética, más energía potencial, eso fue lo que llegamos nosotros, entonces, el hamiltoniano, de la teoría, de campo electromagnética, yo porque les dije, que, si habían pasado, dos semestres, estudiando, los campos electromagnéticos, porque no solamente, los estudian física 2, sino también, en física 3, si o no, de hecho, en física 3, los estudian, más formalmente, como una teoría de campo, física 2 no tanto, pero podría ser, por eso depende, del enfoque el profesor, pero podría ser, aquí la energía, que será igual, a un hamiltoniano, que va a depender, de qué, coordenadas del espacio, fases, ya no q y p, sino que las cambiamos, e y b, esto es igual, a la densidad de energía eléctrica, que es un medio de epsilon sub cero, por la magnitud, del campo eléctrico, al cuadrado, más 1 sobre 2 mu sub cero, por la magnitud, de la densidad, de la inducción magnética, al cuadrado, ustedes observen, que esto es relativamente, parecido, cierto, esto es relativamente parecido, si ustedes pueden imponer, una relación de conmutación, si ustedes cuantizan, el oscilador armónico, y ustedes pueden imponer, una relación de conmutación, entre el campo phi, de Xt, por ejemplo, o de RT, como ahora estamos hablando, de teoría de campo hamiltoniana, entonces ya no utilizamos phi punto, sino que utilizamos phi, que es el momentum, asociado con el campo phi, esto en X prima coma T, esto supongamos que, ustedes imponen una relación canónica, de cuantización, debido a que en el espacio fase, los dos hamiltonianos, son isomorfos, cierto, son isomorfos, geométricamente hablando, pueden que describan, dos sistemas físicos diferentes, pero geométricamente hablando, son isomorfos, por lo tanto, también podemos imponer, una relación canónica, de cuantización, para las coordenadas, del espacio fase, del campo electromagnético, estos ya serían acá, digamos operadores, en este caso, esta es una forma, relativamente elegante, para uno, cuantizar un campo electromagnético, lo peor es que la cuantización, del campo electromagnético, es un poquito más, o sea, no podría ser el ejemplo, aquí en mecánica clásica, ni siquiera querían, entonces eso requiere, digamos ahí otra, otra maquinaria, muy bien, listo, entonces, así, nosotros llegamos, a una ecuación, a una teoría de campo, por acá, una vez nosotros, hemos, hemos introducido, la relación de cuantización, esta misma teoría, de campo que tengo acá, me sirve, para el mundo clásico, y para el mundo cuántico, exactamente la misma, la única diferencia, es que en el mundo cuántico, eso tiene una relación, canónica de cuantización, que los, que los campos, deben de obedecer, esa es la única diferencia, el resto es, todo exactamente lo mismo, listo, y nosotros, naturalmente, llegamos, utilizando las, ecuaciones, pues, utilizando, la teoría, de Euler-Lagrange, llegamos a, una ecuación de movimiento, que es, digamos, de esta índole, es la segunda derivada, de phi, de XT, con respecto al tiempo, digamos, que escribamos esto así, vamos a dividir todo, por C al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir esto, de esta forma, esta es la segunda derivada, de Ct, perdón, menos, la segunda derivada, de phi de XT, ¿cierto? con respecto a, a, a X, más M al cuadrado, sobre C al cuadrado, por phi de XT, igual a cero, de mu, de super mu, de phi, más M al cuadrado, sobre C al cuadrado, por phi, igual a cero, esta es la ecuación, de Klein-Gordon, es hacia el cuadrado, ahí simplemente, renormaliza el término, de la masa, y nosotros, podemos suponer, una solución, instantónica, solución instantónica, phi de XT, igual a E, a la I, P por X, sobre H barra, menos omega T, y si ustedes, reemplazan esa solución, instantónica, en la ecuación, de Klein-Gordon, van a obtener, que, la restricción, que tiene que cumplir, el término de masa, es que el término de masa, ha de ser igual a, lo que nosotros, conocemos en mecánica cuántica, como la energía cuántica, H barra omega, al cuadrado, menos, la energía, de la onda, que sería, C por el momento, al cuadrado, sobre H barra, ¿Cierto? Esa sería la masa. La masa debe satisfacer, esta relación de acá. de acá, las unidades de la masa, son las unidades de energía, sobre las unidades de acción, que son energía por tiempo, o sea que esto queda, como uno sobre tiempo, por lo tanto, la masa, ha de tener unidades de frecuencia, ¿Cierto? Esto es básicamente, lo que yo creo, que ustedes en este momento, deberían de saber, sobre la teoría, cuántica de campos, o sea, en este curso, de mecánica clásica, y obtener una teoría, cuántica de campo, que básicamente, es el mismo lagrangiano, pero con una restricción, de conmutación, para el campo, y su derivada temporal. Y ya después, en la medida, que ustedes vayan avanzando, en sus estudios, ya que ustedes sepan, que es una teoría cuántica, de campo, ustedes van a ir, entrando al tema, de la segunda cuantización. Y en la segunda cuantización, estos campos de acá, que son operadores, esos campos de ahí, ya se expresan, como la superposición, de unos operadores, que crean, y destruyen partículas, eso tiene un problema, desde la perspectiva, no relativista, es que, en la perspectiva, no relativista, uno no puede reconciliar, el hecho, de que una partícula, se crea, y se destruya, así pues, y más ni más, ¿cierto? Entonces, pero eso es básicamente, lo que pasa, en un experimento de colisión, que tiene una partícula, ¡pum!, colisiona con la otra, una desaparece, se crea otra, otra aparece, etcétera, ¿cierto? Es el formalismo, de la creación, y la destrucción, de partículas, es relativamente importante, acá, y esta sería, ya una extensión, de esta teoría, de campo cuántico, que es la más simple, que yo les puedo enseñar, en este momento, ¿sí o no? Bueno, pues ya el viernes, comenzamos, con la teoría, de campo, según, Hamilton, listo, pues hasta acá, llegamos, con la teoría, de campo, según, Lagrange, ¿hay alguna pregunta, objeción? No, te hago una pregunta, es que no sé, cómo se cuadran bien, las asesorías, las asesorías, si tienes una pregunta, urgente hoy, nos podemos ver al mediodía, y mientras yo voy almorzando, se la voy respondiendo, ah, no, la podemos, no, no, en realidad, o después, no te puedo mandar un correo, si, también está bien, o si no, entonces, hacemos, el lunes, nos podemos ver a las cuatro y media, o cinco, por el momento, dejemos el horario de asesoría, el lunes a las cinco de la tarde, ¿le parece? Listo, profe, hágale, muchas gracias, dale, bueno, chicos, es que pasen una buena tarde, hasta luego, muchas gracias, profe, igualmente, hasta luego, hasta luego, chao,